La unidad productiva que estamos acá se llama Nutri Natural. Buscamos la forma de fomentar el consumo de las semillas y granos andinos. Tenemos todo lo que es los cereales de quinoa, barritas energéticas de quinoa, multivitamínicos a base de los granos andinos, como sea la quinoa, la cañagua, el amaranto, la maca. Trabajamos con maca negra, que es con un energizante super natural, deshidratado de aloe vera. Y también somos pioneros en sacar lo que es alpiste o leche de alpiste, que es conocida como la semilla de la vida, porque tiene alto contenido de vitaminas y propiedades nutricionales. Estamos en Mapa del Correos, en la avenida Mariscal Santa Cruz. Este producto lo encuentras en supermercados en Mapa.